1. A inicios de este año fue el cumpleaños de mi jefa, de la directora. No voy a hablar mal de ella pero algo que debes saber es que nuevamente no invitó a todos. Del equipo escogió a las personas con las que tiene más afinidad, sin pensar en que esto podría repercutir en el ambiente en la oficina, o bueno eso es lo que yo pensé cuando Magda me dijo que a ella no le había llegado la invitación. La reunión se hizo dentro de un salón de fiestas en el último piso del edificio donde ella tiene su departamento. Tengo entendido que los residentes pueden reservar para cualquier ocasión y solo tienen que pagar una cuota de limpieza. Me da risa lo que te voy a contar. Adriana, mi jefa le pidió de favor a una de sus primas que le ayudara a decorar el salón. La chica hizo un muy buen trabajo, dejó todo muy bonito, pero ni aún así la invitaron. Cuando llegué me quedé sorprendido porque parecía que íbamos a celebrar una fiesta infantil. Había 12 sillas porque éramos 12 invitados. A la hora en que arribé a la reunión solo faltaba una compañera y ya. En las bocinas sonaba música para bailar, en una mesa botellas y en la otra bebidas. A pesar de todo eso que ya te dije que me pareció extraño, desde el primer momento supe que me iba a divertir. Adriana estaba de muy buen humor, de hecho concuerdo con mis colegas que nunca la habíamos visto así en la oficina. El caso es que comimos, estuvimos tomando, la asistente de mi jefa organizó juegos, todos estábamos muy felices. Pasaba un poco de la medianoche cuando una de las sillas reventó porque la estábamos usando para una dinámica. Te había dicho que estaban con dadas, Adriana solo rentó 12 sillas pues solo había invitado a 12 personas. Cuando esto sucedió, ella me pidió que me acercara, me dio las llaves de su departamento y me pidió que bajara por una silla a su casa. Antes de que me fuera me dijo que me apresurara porque había una sorpresa preparada para todos. Me dijo que iba a llegar un payaso, un payaso para adultos, no te vayas a creer. También me dijo que si podía bajar la silla rota y echarla a su camioneta. Hice tal como me lo pidió. Primero fui al estacionamiento a dejar la silla descompuesta. Luego subí al 304 y entré a tomar una del comedor. Traté de subir por el elevador, pero por más que apreté el botón, la cabina nunca se movió del mismo piso, que por cierto era el último donde se encontraba el salón de fiestas. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, cuatro pisos de escaleras cargando una silla pesada. La verdad es que no estoy en la mejor condición física, así que tuve que tomarme un par de descansos. Cuando estaba por llegar al último piso, me di cuenta de que ya no se escuchaba música en el salón. Todo estaba callado, ni siquiera se oía escándalo, risas, voces, ruido, nada. Era como si se hubiera acabado la fiesta y todos se hubieran ido a sus casas. Posé la silla en el suelo y luego tomé la manija de la puerta para abrirla. Para mi sorpresa, esta tenía llave, así que no la pude abrir. No se me ocurrió tocar porque como te comento, de verdad pensé que todo se había nido. El pasillo tenía sus luces apagadas, sin embargo la iluminación del interior del salón de fiestas salía por las ventanas, llenándolo de luz. Para darme una idea de lo que había pasado ahí dentro, me fui a asomar por las ventanas. Te juro que pensé que iba a encontrarme con que a lo mejor habían bajado todos juntos, no sé, a comprar cosas en el Oxxo. Lo que vi adentro fue la cosa más extraña que me ha tocado observar en la vida. Todos los invitados de Adriana y Adriana se encontraban dentro del salón, solo que estaban guardando silencio. Frente a todos ellos estaba un payaso, el payaso que me advirtió mi jefa que iba a llegar. No te voy a decir que me dan miedo los payasos, pero me ponen un poco incómodo, especialmente cuando intentan hacer bromas sobre ti o te pasan al frente a participar. A primera vista no comprendí qué era lo que estaba ocurriendo, pues ya llevaban mucho tiempo en silencio y sin moverse. El payaso tampoco hablaba, pero él sí se movía, los miraba, se acercaba a ellos, a Irma le acarició el pelo y a Brandon le acomodó la camisa. No inmediatamente, pero luego de un rato me di cuenta de que podía ver las caras de mis compañeros, pues frente a ellos había un espejo. También noté que de adentro hacia afuera del salón no se podía ver, porque en el reflejo de la ventana no aparecía mi cara. Pensé en que mi jefa podría estar esperando la silla, pero casi de inmediato entendí que esa silla era para mí, así que me pareció bien perderme el espectáculo que a decir verdad ya tenía un rato que se estaba poniendo extraño. En primera no había música, en segunda el sujeto maquillado no se veía como un payaso normal, como uno de la calle, o Dios no lo quiera, como de una fiesta infantil. Su sonrisa estaba muy exagerada, además estaba dibujada con color rojo oscuro y negro. Sus amarillentos dientes mostraban una sonrisa perpetua y aterradora. Su cara era toda blanca y su mirada siniestra. Usaba guantes blancos y su vestimenta no era muy colorida, blanco, azul y rojo. Las veces en que miro hacia la ventana, hacia donde yo me encontraba, sentí hueco en el estómago. Hasta ese momento yo solo pensé que el show que había contratado mi jefa era diferente y ahora estaba entendiendo por qué me dijo que era para adultos, pero entonces noté algo que me provocó escalofríos. Mis compañeros no se estaban divirtiendo. De hecho algunas miradas se veían vacías y otras perdidas. Adriana estaba sonriendo pero no en una manera divertida o que me pudiera hacer creer que ella estaba pasándola bien, pues al igual que todos los demás estaba hipnotizada. Honestamente en ese preciso momento no se me ocurrió hacer nada, no porque estuviera decidido a ignorar que ese payaso les estaba haciendo daño, sino porque no quería verme obligado a participar. Lo siento pero nuevamente decidí quedarme afuera y mirar, mirar sin hacer nada, ni siquiera ruido para que no supieran de mí. El sujeto sacó una bolsa transparente del interior de un maletín azul de plástico. Había vísceras ahí dentro. No pude olerlas desde mi lugar, pero estaba seguro de que apestaban. Tras verterlas sobre la mesa empezó a usar las manos para atraer la atención, para dar órdenes a aquellos que seguían inmóviles con la vista perdida. En todo ese tiempo desde que llegué hasta que prácticamente terminó el escalofriante espectáculo, el payaso no habló. Solo usaba sus manos, su sonrisa y su mirada horrenda para comunicarse, para controlar a los participantes. Irma se levantó de su asiento mientras que los demás creo que solo voltearon a verla con la mirada, pues sus cuerpos se mantuvieron erguidos y sus caras apuntando al espejo o al payaso que tenían enfrente. Mi compañera tomó algo de la mesa, creo que fue un ojo, supongo que de vaca o de cerdo, se lo llevó a la boca y lo aplastó con los dientes, luego lo empezó a masticar y después se lo tragó. No tenía a mis compañeros muy lejos, el salón era mediano así que pude ver con claridad que Irma hizo esa atrocidad sin poner peros, no obstante su mirada no concordaba con lo que hacía su cuerpo. Estaba aterrado por lo que veía, me estaba armando de valor para hacer algo pero no sabía qué, tal vez llamarle a la policía o bajar a avisarle al esposo de mi jefa. El sujeto, el escalofriante payaso, luego sacó una botella de refresco llena de pintura blanca, abrió la tapa y se la llevó a la boca. No pude ver si tragó mucha o boca pero se dejó el envase recargado en los labios por un rato y luego lo colocó en la mesa donde no supe ver si se encontraba medio lleno o vacío. El caso es que luego se llevó dos dedos hasta la garganta, se acercó a Brandon y empezó a vaciarle sobre la cabeza la pintura blanca que se estaba mezclando con rojo porque ese horrible payaso sangraba de la boca. Inmediatamente sentía un espasmo en el estómago y asco. Al momento en que esto sucedía Irma se levantó aparentemente por su propia cuenta y sacó de su bolsa, cartera, celular y un par de billetes y los colocó dentro del maletín del sujeto. Solamente por lo que veía no podía estar enterado al 100% de lo que estaba ocurriendo pero algo sí sabía y era que además de que estaban hipnotizados y los estaban obligando a hacer cosas que jamás hubieran hecho, les estaban robando. Saqué el teléfono y le marqué a Adriana deseando que esto la fuera a despertar. No pasó nada así que mi siguiente paso fue bajar a avisarle a Alex, el esposo de mi jefa, a quien había visto en el departamento cuando entré por la silla. Cuando quise utilizar el elevador me di cuenta por qué no estaba funcionando. Alguien, seguramente el payaso, había atorado una maceta impidiendo que se cerraran las puertas. La moví hacia adentro y luego presioné el número 3. Bajé, corrí al 304, abrí con las llaves que me dio ella, entré, pero no encontré a nadie. No sé a dónde salió su esposo pero no estaba. Me cercioré porque grité y toqué en las puertas que se encontraban cerradas. Siguiente paso, llamar a la policía. Lo intenté hacer mientras subía en el elevador pero la llamada no entró sino hasta que se abrieron las puertas en el séptimo piso. La cosa en el salón había cambiado. Las sillas estaban colocadas en círculo. Mis compañeros que seguían como en un trance se encontraban frente a cada una de ellas. Mientras dibujaba un círculo, una estrella y otras señales con un polvo negro sucedió algo que no quise ni siquiera ver. Irma levantó una serpiente muerta que recogió del suelo y se fue a darle una mordida. Me odio por haber aguantado tanto, por no haber sido más que un espectador, porque para ese momento ya todos habían entregado sus pertenencias y no se diga de su voluntad. Le pegué a la ventana con la mano abierta esperando hacer ruido suficiente como para interrumpir lo que estaba a punto de suceder. Como por arte de magia los invitados de mi jefa y mi jefa despertaron de la hipnosis. No recuperaron el control, la conciencia y sus cinco sentidos de inmediato. Empezaron viéndose confundidos, mirándose los unos a los otros, reconociendo el lugar donde se encontraban, mirándose las manos, la ropa ensuciada. Irma no se pudo contener, volvió el estómago ahí mismo frente a todos. Yo estaba concentrado viéndolos a todos ellos así que perdí de vista que aquel sujeto ya estaba listo para salir huyendo del salón. Abrió la puerta, pasó a mi lado, lo quise detener pero me lanzó con mucha fuerza contra la maceta y me hizo caer al suelo. Su maquillada cara se asomó al frente del elevador mientras se cerraban las puertas. Eso fue lo último que se vio de ese sujeto. Cuando entré al salón había pánico, confusión, angustia. Adriana estaba muy enojada, miraba la pantalla de su celular mientras marcaba ansiosa el número de la persona que ella había contratado mediante un anuncio de Facebook. Muy rápido, el número empezó a aparecer como suspendido. Todo lo que había ocurrido me pareció insólito y horrible, pero ¿sabes qué lo volvió más espantoso? Que mis compañeros dicen que estuvieron conscientes todo el tiempo, podían ver lo que estaba pasando, pero que no tenían control de sus cuerpos. De la que me salvé, pensaba todo el tiempo que ellos me estuvieron contando lo que les hicieron. Cuando les pregunté que cómo los había hipnotizado el payaso, me dijeron que con música. 2. Cuando llegué a California en 2009 me estuve quedando en casa de una prima como medio año. Mi primer empleo allá fue en la bodega de una compañía de transportes. Recuerdo que además de que era un trabajo muy pesado, pagaban poco. Una noche un amigo de mi tío fue a visitarnos a la casa, cenamos, en la sobremesa. En la sobremesa se puso a platicarnos unas historias que le ocurrieron en su trabajo. Él trabajaba en un cementerio en aquellos años. No creo recordar ninguna de las anécdotas que nos contó. Lo que me tenía pendiente era que en un momento, mi tía me dijo que antes de que se fuera le pidiera que me recomendara para un trabajo ahí. Me convenció la paga y el horario, aunque por otro lado, desde que supe que era en un cementerio me llamó mucho la atención, muy a pesar de que yo siempre había sido escéptico. Empecé en mantenimiento y limpieza, luego me fui a jardinería y a los seis meses ya estaba en vigilancia. Ese era el puesto que yo quería. El cementerio era grande, tenía varias secciones, algunas muy sencillas con varias filas de lápidas sobre el pasto, todas del mismo tamaño y estilo. Hacia el final estaban las tumbas más grandes, las que tenían pequeños y grandes mausoleos, tumbas amplias con estatuas, criptas subterráneas. Estas dos secciones son las que importan al contar esta historia. Siempre que alguien nuevo entraba al departamento de vigilancia, empezaba a elaborar el turno de la noche, ya después con el tiempo podría hacerse cambios para horario matutino y vespertino. No habían pasado ni dos semanas desde que entré, que se cumplió una advertencia que nos hicieron mis compañeros al inicio. Era un hecho que íbamos a ver cosas en ese lugar, pero que nada de eso era real y que por tanto no podíamos abandonar nuestros rondines o nuestros puestos de trabajo. Lo primero que me tocó ver fue de madrugada. Escuché a una niña cantando en la oscuridad. En ese entonces estaba de turno con mis compañeros, Víctor y Samantha. Me dijeron que ellos la oían a veces que nunca habían querido ir a ver porque ya les habían dicho que no era una niña real, sino una voz que salía de las criptas. Esa noche mis compañeros me retaron a salir, a llevar una lámpara, a ver cómo era la niña, a preguntarle su nombre. Yo no creía en esas cosas, pero no me podía explicar cómo era que estaba escuchando esas voces que aparecían entre las tumbas en una noche tan oscura. Tampoco veía que era lo malo que me podía pasar si me acercaba. Según yo no había nada que temerle a una niña, aun cuando la hora y el lugar no eran nada adecuados para alguien de esa edad. Para nadie quisiera corregir. Tomé una lámpara que ilumina bastante, casi todo el frente de la dirección en que apuntes, un aparato muy conveniente pero con un detalle que no me gusta, que todo lo hace verse blanquecino. Caminé en dirección de donde escuchaba a una niña tararear una canción. Como si se tratara de una persona real, de pronto se oía que se echaba a correr a otro lado. En un principio creí que yo la estaba siguiendo, pero rápidamente me di cuenta de que, más bien, ella me estaba conduciendo a algún lado. Estaba en la zona donde todas las lápidas son iguales. Ahí la pude ver por primera vez. No me lo creía, se veía tan real, muy a pesar del extraño efecto que daba en las cosas, la luz blanca de la potente lámpara con la que venía iluminando el camino. Ella estaba escondida tras una lápida. De pronto se echó a correr, se metió entre las tumbas y desapareció. No me fui tras de ella como si la estuviera persiguiendo, pero cuando volví a escuchar su voz, cambiaba mi dirección para llegar nuevamente a sorprenderla. Casi podía sentir a mis espaldas, las miradas de mis compañeros que seguramente estaban afuera de la caseta, mirando aquellas zonas del panteón que de pronto se veían lejanamente alumbradas con esa lámpara. Un poco antes del enrejado del final del cementerio, la pequeña se detuvo en una tumba que estaba algo levantada del suelo, pero que tenía tres escalones para poder subir. La niña tenía una caja entre las manos. Caminando despacio y con cuidado, la colocó sobre la plancha de concreto. Unos segundos después, se levantó, caminó hacia adelante y desapareció mientras se escuchaba su risa. No lo voy a negar, eso sí me espantó. Me acerqué a la tumba para ver si existía un aparente vínculo entre el fantasma y los restos que se hallaban sepultados ahí. La pequeña desapareció ante mis ojos, pero la caja permaneció. Esa seguía posada sobre las inscripciones que tenía la tumba. Subí los escalones, me agaché, coloqué la lámpara cerca del borde y me senté frente a la caja con toda la intención de revisar qué había dentro. Cuando tomé la tapa de encima y la levanté para que cayera la base, alguien pateó la lámpara. Esta salió volando y golpeó contra una piedra y se apagó. La caja estaba abierta, pero yo no podía ver qué había dentro. La cerré, bajé por la lámpara, la levanté del suelo, traté de encenderla. Me di cuenta de que ya no servía. Quise convencerme de que no iba a tener problema con regresar a la caseta, en la oscuridad, sorteando sombras, relieves de tumbas, siluetas en la oscuridad que podrían ser estatuas o una persona que de pronto se moviera un poco hacia un lado. Después de escuchar y luego ver a la niña, ya me empezaba a sentir un poco incómodo o espantado. Tenía ganas de echarme a correr porque estaba casi seguro de que había alguien atrás de mí, pero a la vez sabía que por todos lados había piedras, tapas, floreros, cosas que podrían hacerme tropezar, así que solo me fui a paso rápido. Lo que sí es que no olvidé tomar la caja. El camino se me hizo eterno, sentía que las figuras santas de pronto se me acercaban mucho o me volteaban a ver. En ciertos puntos alcancé a escuchar personas cuchicheando, hablándose en voz baja. La iluminación de la caseta de vigilancia fue lo que me condujo, pues por momentos no se veía nada. Vi que mis compañeros salieron porque vi sus lámparas acercarse a mí. A medio camino nos encontramos y mientras volvíamos me puse a contarles lo que vi. Les enseñé la caja. Llegamos al módulo, entramos, pusimos la caja sobre la mesa y yo la abrí. En el momento en que despegué la tapa, alguien golpeó la puerta. Los tres miramos en esa dirección, luego entre nosotros mismos. A Samantha se le acababa de poner toda la piel de gallina. En las pantallas del circuito cerrado, la única cámara que estaba en negro como si se encontrara apagada, era la de la puerta. Antes de que alguien se armara de valor para ir a ver, inspeccionamos el interior de la caja. Lo que había en ella era una máscara de payaso. Estaba muy bien hecha, era de madera, muy bien fabricada, pintada pero algo terrorífica. Era un payaso caricaturesco, lo cual lo hacía un poco más perturbador. ¿A quién le pertenecería? ¿Por qué había sido colocada ahí? Volvieron a tocar la puerta, solo que esta vez mis compañeros hablaron. Susurrando dijeron que no podía ver nadie del otro lado, ya que el lugar estaba muy bien cerrado y no había otros empleados haciendo guardia. Me levanté a pesar de que ellos me dijeron que no fuera. Me recordaron que corría peligro al no poder ver por la cámara a la persona que podría estar golpeando la puerta. Al abrir, me encontré con el dueño de la máscara. No tuvo que decirme que nosotros teníamos algo que a él le pertenecía. Era evidente por su vestimenta, por su traje de colores amarillo, rojo, azul y blanco. También porque tenía un saco que le cubría la cabeza, le cubría la cara, que era donde tal vez pertenecía la máscara. Te juro que me temblaba todo. Era mi primer día viendo estas cosas y era mi segundo encuentro con algo que definitivamente no debería estar ahí. Volví de espaldas al escritorio donde mis compañeros esperaban un poco más asustados que yo. Tomé la máscara, la llevé a la caja, la cerré. Caminando fui hacia la salida. El payaso me esperaba sin haberse movido de lugar. Le extendí la caja con mucho miedo. Ese sujeto la abrió, la dejó en el suelo, se quitó el saco de la cabeza. Lo que había donde tenía que estar su rostro era un espantoso vacío, algo que no pude comprender. No había ojos, no había nada que me resultara conocido. El payaso se fue caminando en la oscuridad hasta que su colorida vestimenta desapareció a lo lejos. Los tres nos quedamos callados un muy buen rato. No dijimos nada porque estábamos muy asustados. Recuerdo que hasta yo tardé en decirles lo que había visto. Prometimos que no lo íbamos a poner en la bitácora. Horas adelante cuando terminó mi turno mi jefe entró por la puerta con la caja pero sin la máscara en la mano y preguntó qué hacía eso ahí, afuera de la puerta. Sin saber qué era lo que iba a decir después, le contamos lo que nos había pasado en la noche. Douglas nos regañó cuando terminamos de hablar. Nos dijo que estaba prohibido tocar esa caja, que los familiares la dejaban sobre una tumba con indicaciones de que ahí permaneciera siempre. Una vez intentamos investigar el nombre de la persona a la que le pertenecía a la tumba, pero nunca encontramos información sobre la relación que tenía, todo lo que habíamos visto esa noche. La caja, la máscara, el payaso, la niña. 3. Me acuerdo que fue cuando estaba en sexto de primaria porque justo nos acabábamos de cambiar de casa y pues también me tuve que cambiar de escuela. En la nueva colonia descubrí pronto que había muchos parques, uno que era de mis favoritos estaba un poco escondido. Como se encontraba detrás de un mercado y al lado de una escuela, el límite derecho y el trasero estaban cerrados. Digamos que el parque tenía muros. Al final en una de las esquinas más oscuras había juegos como columpios, resbaladillas de tobogán, puente colgante, gimnasio de tubos y barras. Me acuerdo que ese sitio en particular de todo el parque siempre estaba solo o desocupado. Para mí y para mis amigos era mejor pues ahí nadie nos molestaba. No teníamos que compartir ni estar esperando turnos. No sé cuánto tiempo tardamos en descubrir por qué esa zona de juegos estaba prácticamente abandonada a pesar de que los aparatos eran nuevos. Esa tarde uno de nosotros miró hacia lo alto del tobogán y le pareció ver a alguien arriba. Lo señaló y todos lo vimos. Era un payaso que nos miraba, pero que no se movía. En mis recuerdos lo tengo como si hubiera sido un muñeco, porque no me pareció que se tratara de un adulto. Mi amigo Hugo dijo que iba a subir a ver. Todos fuimos tras de él. El tobogán era grande y estaba muy alto. De hecho en la misma plataforma donde estaba la boca de ese tobogán también había un tubo de bomberos. Llegamos arriba y no encontramos lo que habíamos visto desde abajo. No estaba, no vimos a dónde se fue, ni lo escuchamos retirarse. Nos quedamos un rato mirando desde arriba hasta que lo encontramos. Estaba sentado en uno de los columpios a un lado. No se movía él, ni las cadenas, ni el asiento. Mis amigos se empezaron a aventar por el tobogán uno por uno. El primero que llegó abajo fue a ver a los columpios, pero ya no estaba el payaso. Nuevamente se había movido del lugar. Lo buscamos hasta que en la mera esquina lo encontramos parado bajo un árbol que venía de la escuela a un lado. Nos dio mucho miedo porque estaba inmóvil y nos miraba desde allá. Unos se echaron a correr, otros nos quedamos donde estábamos y un par de ellos se acercaron al payaso. De pronto escuchamos un grito horrible de mi amigo Hugo. El payaso se le había aventado y lo estaba abrazando. Yo al principio no me quise acercar, pero después sentí que tenía que ir a ver cómo podía ayudar. Se lo arrancamos de encima fácilmente porque era de trapo. Nos asustamos tanto que prometimos nunca regresar a ese lugar. De vez en cuando nos íbamos a asomar, pero no nos acercábamos. Creo que nunca volvimos a ver al payaso, pero algo nos hacía saber que siempre estaba ahí. Mandamos saludos a quienes estuvieron pidiendo este tema, también a las personas que nos compartieron sus experiencias. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa todas las notificaciones para que seas de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.